bueno estamos de red lo que es un pinche gameplay de splatoon splatoon y para los niños vos fueron las partidas amistosas ya que el vídeo pasado jugué competitivas y era pez dorado y ahorita iba a jugar también competitivas pero como también está el pez dorado pues dije nada pez dorado otra vez así que bueno vamos a jugar unas unas normales usando lo que es la nueva arma que acaba de salir hace poquitos días la lavadora esta que es una cubeta pero forma de lavadora vamos a ver qué tal está ya estuve jugando unas cuantas partidas porque no tenía dinero para comprarla como pueden ver no me quedan 57 splatoon monedas y pues me quedé pobre carlos así que espero que sirva y que jale esta pinche lavadora esta plataforma gaviota y mina costera los dos mapas que están el día de hoy estos mapillas 23 pero vamos a darle nos sigan ahorita varios vamos a ver el lavador llevar la lavadora mi renegado ya con un trajecillo creo que es nuevo no tardamos en sacarla creo era igualmente convierte como interla la pintura y llega lejos y tiene buen daño también lo que no tiene tan pro son los el especial y aparte se acaba muy rápido la tinta creo pero espero pueda conseguir unos cuantos kills la otra vez estoy jugando unas cuantas partidas bueno les voy a contar el problema que tenía con el platón lo que tengo todavía aunque creo que ahorita ya ya no está ese problema la otra vez me la pase lo que es jugando jugando platón pero era esta juan la noche hoy carón ni pa estaba jugando en la noche y había me tocaba con puros putos chinos pinches partidas todas las guiadas me sacaban mataban mucho estaba jugando competitivo loco me sacaron y pues me estaban gran y gane y baja bajé mi rango mi rango lo tenía yo según en v ya estaba a punto de llegar a ver más y como pudieron tras de cuenta y llegué hasta pinches me bajaron hasta hace ahora del grado de guacho compa hay que bajar el sniper de ahí güey bueno el sniper no hay pedo aquí por acá no sirve mucho para pintar esta arma pero para matar es la hostia que estuviste en dominado acá atrás entonces vamos perdiendo vamos perdiendo y tenemos que echarle huevos pinche equipo se me apareció el chamuco porque debemos dominar la zona de allá güey el cuadro ese si lo dominas aquí en plataforma que había está ganas esta madre bueno leí ni una puta bala lo tira muy flaco a pinche teletrabando sé como siempre vamos como pasó hecho calamar sobre mi pintura güey qué pendejada vieron eso está pero chingada maldito punk hace mejor la pintura en serio a 13 está trabajando toda la tele este maldito punk ya estaban todos ahí campeando y los morros muy bien creo que vamos a ganar la partida gracias al renegado que dominó el pinche cuadrito este que digo que este palito tienes que dominar casi a huevo que voy que dominó y abajo también en la empresa andaba campeón a todo lo que era bueno ganamos la primera partida que la lavadora digo está 23 aparecer pega duro era 5 2040 punto reneado a la verdad es un pinche pro e y les decía aquella noche estaba jugando y me toca con pura puro pinche chino iba todo la guiado y todo ese pedo y al día siguiente volví a jugar y otra vez puro chino ahorita me están tocando ya como que gente ya de eeuu acá diferentes partes pero aquí no de américa y como pueden ver si si va bien lo que es la la maldita conexión pero aquí ya ves puro chino y yo perdiendo perdiendo y perdiendo y hasta quemarte y dije a la verga para el juego mejor a la chingada eso es lo que pasaba con pinches platón y me había tumbado la moral y que pedo que lo que pasa no no sé si no más en la noche cuando te tocaba un pro chinos con mi conexión ya anda mejor no sé qué rollo no o es la ahora los servidores porque después la actualización probablemente ya funcionaron mejor no sé la neta quién sabe hoy llegamos aquí a la mina costera a esa gorrita que tiene el bonito es la tonta chingona si manda puerto en la tren y este traje que trae este vídeo robot es el del amigo creo que es el amigo del calamar sin y para esta que como una flecha de nipa un vaso de arriba el guiando el sniper el sniper ahí anda vamos para acá a pintar andan ahí por aquí al parecer con vasos por donde sea se aparece algún way por ahí no pero con el enemigo donde andan estos weyes vamos a casos son aus al respawn ahí viene ahí vamos a morir este wey nunca o qué pedo el sniper arriba ok me chingo este wey boom y viene viene que esto fue mío no fue mi kill no me robaron ese kill en serio no estamos dando un baile un baile sabroso aquí en el splat túnel por el tomos y de 33 en la pinta pinta y bueno no o no 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 Ay, no me di cuenta que andaba ahí ese cabrón Papá, si ni traía mi power Le hubiera dado duro Bueno, creo que ganamos fácil Esta otra partida La siguiente semana, fin de semana Va a haber, bueno, este fin de semana Va a haber ya Splatfest Uy, cabrón Uy, wey, maté a un güey Quien sabe de dónde salió Va a haber Splatfest Lo que va a hacer es De Hamburguesas contra pizzas Contra pizzas Pero esta cabrón queda elegir, ¿no? La neta, no sé, las dos cosas me gustan Ítate, maldito punk Creo que ahora sí necesito tantos puntos Pero Ganamos, mira No mames, renegados Una amenaza tú y tu equipo Si será de hamburguesas contra pizzas Probablemente me incline No sé, no sé Luego veré 7-1 a la verga Renegarles una amenaza 838 puntos Y la manuel no jugó por eso Ok, subimos ¿Qué es lo que sale? Bueno Algo sale Otro combate Simón Vamos a jugar otro combatillo Y nos vamos Nos estamos yendo Pero tenía otro gameplay de Splatfest Que iba a subir Que era con la metralla No más que como salió Con la nueva actualización Y no lo había subido No lo había renderizado Pues dijo Voy a grabar otro Ya jugando con las nuevas armas Que últimamente Cada semana Por lo menos Incluyen un arma Esta semana Incluyeron dos Esta lavadora Y otra cubeta Como la que usé En el episodio pasado Pero una variación Así que digo Últimamente Están actualizando mucho Lo que es el pinche Splatoon Y qué bueno La neta Qué bueno Deberían de poner también Creo que son 3 escenarios Ya en cada partida Pues ya Porque ya tienen Ya tienen Bastantillo No, utamare 3 contra 4 Porque ya tienen Bastantillos De escenarios Ni modo que no Un tamaño Y me tocó el sniper Aquí Ya va a liberar Esta partida La gaf perdiz ¿Entiendes? No se ponen las pilas Ahí tengo Lo que es como Un perk Que es de Si mi equipo Tiene menor cantidad De gente Que el equipo contrario Entonces Se me va llenando Lo que es El power Solo Un doble kill Señores Doble kill No llega hasta allá arriba Si la madre Que traigo con la cámara Si la madre Que trae renegado Y como pueden ver Se me está llenando Poco a poquito Pues se me está llenando Solo esta chingadera Lo del power Por el power Tampoco no sé Que digas Que muy acá Que trae esta lavadora Brinca para allá Brinca para allá Brinca pendejo Me mató Me mató Me mató un cabrón Que me venía siguiendo No Aquí si nos van a dar Una paliza Pero por lo menos Ganamos dos partidillas No hay una Actividad El podercillo De Hijo de la verga Te dejé de disparar De ver Donde están Los pinches enemigos Los triangulitos Bajan más Creo que están Las bombas Que bajan más Hijo de la verga Se puso esa chingadera Si no Si lo hubiera matado Bola de bombazos Bueno Splatoon Se va a acabar El gameplay De pinche Splatoon Para los que les gusta Splatoon Unas buenas partidas Aquí no De pinta Pinta Yo por lo menos Os voy a pintar Para ganar más puntos Y que me den más dinero Al lado de guacho Papá Al lado de guacho Ay si me dejó La tinta En serio Aquí Pendejo Dale Ojo No llego No llego No llego No llegué Me mató El cabrón Ese que trae El Equipamiento De De robot Aquí Estaba No pintaron Aquí Te voy a estar Acá arriba Quieren matar A todos Que pedo Que me tocó Todo el equipo Contrario Que Me había tocado En el En la batalla Pasada Me tocó De mi equipo Ahora Bueno Espero les haya gustado Estas fueron Unas pinches Partidas De Splatoon Comentando Que se viene De Splatfeld Las nuevas armas Probando Lo que es La lavadora Pues diciendo Comentando Eso de que A veces Me mete Con puro Pinche Chino Y que me tienen Hasta la madre Los chinos Ya nos quedó Un wey Que no entró La partida Ni pedo Pero bueno Gané unos cuantos Puntillos Y un cuanto De dinero También Así que bueno Gente Nos estaremos Viendo luego Saludos Y pues Chau 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 Chau